MBS 102.5 presenta Dispara Margot, dispara con Sergio Zurita y Horacio Villalobos En el entretenimiento, estamos contigo Al llegar a la recámara, supo que era una bala Trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, dispara Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio Comenzamos nuestra primera hora de transmisiones de hoy 2 de julio del año 2018 Empezamos probablemente una nueva Definitivamente una nueva era Por lo menos a nivel político Todo mundo lo sabe El presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos Es Andrés Manuel López Obrador Ganó de manera indiscutible Las instituciones De las que tanto habló mal Le respondieron bien No hubo tal fraude electoral No se le negó el triunfo Como había dicho él en anteriores ocasiones Ganó Les agradeció también Incluso recuerdo Incluso muy interesante en su discurso de ayer en el Zócalo Por cierto un discurso muy distinto el del Hilton Y que el del Zócalo Pero dijo el presidente Peña Creo que por primera vez Bueno yo no lo había oído que le dijera presidente Este... Y bueno me parece que me parece que es un momento para citar a Winston Churchill Porque siempre es un buen momento para citar a Winston Churchill Esta frase dice En la guerra resolución En la derrota desafío En la victoria Magnanimidad Eso Magnanimidad Fausto puedes buscar la definición exacta de magnanimidad Generosidad En la Real Academia Es que una generosidad suprema quizás Es probablemente tengas razón Pero como no es... Como es una palabra tantito dominguera Sí, muy dominguera Quisiera que le quedara claro a todos los que nos están escuchando Benevolencia, clemencia, grandeza y elevación de ánimo Exactamente Benevolencia, clemencia Es decir, ganaste No tienes por qué enconarte Y lo que yo percibí ayer No sé Y bueno estábamos hablando Parece que los cuatro Checos aún el día de hoy no vienen Este... No se preocupen Está bien, mañana llegué aquí Este... Fue un encono muy extraño Como de... Pero ganaron Así como de... Pero si ya ganaron Es decir... O sea yo sé que no están muy acostumbrados ¿Verdad? Este... Pero ganaron Sí, pero dices de las personas O sea... No, no, sí, 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 sí Me refiero a las... Porque a él... A las benditas redes sociales Como las llamó el próximo presidente Este... Ganaron Sí Entonces... Se les invita a ser magnánimos ¿No? O sea... Es decir... Ya ganaron Sí Nadie les está cuestionando Ningún triunfo Ya veremos Cuando... Cuando... Cuando López Obrador Sea presidente Este... Y el discurso de él Creo que fue... Fue muy... Pues... Incluyente Fue... A mí me tranquilizó O sea... Creo que deberían de los... Sus partidarios Aprender de cómo Él recibió la victoria ¿No? Por supuesto Pero también como sus adversarios También le reconocieron Fue increíble Increíble Pero además Es el arte de la política Salinas de Gortari Vicente Fox Mead Anaya Enrique Peña Nieto Y eso a final de cuentas No es que Me imagino Haya cambiado Su Visión O quizás Su simpatía O no Lo que habla es que Lo que quieren todos ellos Al igual que todos nosotros Es un país que le vaya bien Es lo que queremos Y que el país no esté dividido Ni triturado Sino que A final de cuentas Vaya todo para bien Como diría Ani Tomorrow 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 Ah pues sí En redes yo sí noté cierto encono De muchos De muchas personas Que habían ganado Y era como restregar en la cara ¿No? Bueno pero las redes Eso estaba feo Las pirañas cibernéticas Que hay por millones en las redes Lo que hagas Ellos son la gata flora Entonces si te va bien Te critican Si te va mal Te critican Si no te va Te critican Sí porque de alguna manera Ellos tenían Con eso se desquitaban De los demás Pero si ya ganaron Dices Ahora que tengo para molestar No 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 Pero además Sabes que ocurre Con muchísimos este Usuarios de las redes sociales Su problema es con sus vidas Sí por eso Entonces lo que sea Van a tratar de sacar una broma Para fregar No una broma Para hacer reír Van a intentar joder Entonces A final de cuentas Con lo que nos quedamos Es con que Ojalá Y esto Lejos de De perjudicarnos Nos beneficie Oye Sucedió en paz Y trabajar juntos Y en paz O sea trabajar juntos todos Y exigir a los que estén arriba Quienes sean Del partido que sea Que cumplan ¿No? Por el bien de la gente ¿No? O sea que Sí por supuesto Que cumpla Que se cumplan las leyes Que sea todo para el beneficio De la ciudadanía Que se cumpla Este Que cada poder Tenga su Sus funciones Exacto Que exiga Poder ejecutivo Legislativo Judicial Que se entiendan Todas las voces Y las voces críticas Ayer que fue a votar Ajá En la casilla Todo el mundo Escucha dispara a Margot Ya ves Había una señora Que era me imagino La presidenta de casilla Me dijo Oye es que Yo tengo que escuchar Dispara a Margot Dispara porque todos Mis pacientes lo escuchan Entonces para estar al tanto De todo lo que opinan A lo mejor No sé A lo mejor hay unos Que tienen sus traumitas Por culpa de dispara a Margot Puede ser Puede ser Pero bueno Secrete de novelas Yo ayer Secrete de novelas Exactamente Ayer toda la gente Me decía que A qué hora me largo Bueno no toda la gente Los partidarios De López Obrador Me decía que A qué hora me largo Porque Sí claro Al calor de ciertas Situaciones Llegué a decir No voy a No voy a No voy a negarlo Así de Sigar a López Obrador Me largo del país Que son cosas que dices Sin pensar Porque de repente Es así como A ver ¿Dónde voy a vivir? A ver Me largo del país Eso significaría No volver a ver El Faust ¿Me entiendes? Por decir algo Por decir algo No volver a ver El Faust Por decir algo Que no importe Por una razón Porque no iba a viajar Para visitarte Exactamente Exactamente Entonces Cambiarte de casa Cambiarte a un país Que no es el tuyo Pedir asilo político Etcétera Son cosas que uno dice Al calor de las Al calor del momento Este Pero ayer Todo el mundo Me lo quería hacer válido Así de Incluso Bueno No importa Pero Me dijeron No ya Pues ya Lárgate Lárgate a Nueva Orleans Lárgate a Londres Que son lugares Que consideras mejores Que México O sea que bien Que te oyen Sí Bueno Les Les quisiera decir Una cosa Este es mi país Y como dice El gran Pepe Lorza José Lorza El compositor Aquí me quedo Aquí nací Y aquí me muero Y Lo otro Que les quisiera decir Es Tampoco me voy Porque ¿Saben qué? Es muy cómodo Ser disidente Desde los Estados Unidos O desde Chile Es muy cómodo Ser Gael García Es muy cómodo Ser Este Jorge Ramos Desde los Estados Unidos Criticando a México Sin riesgo alguno Criticando al gobierno mexicano Sin riesgo alguno Juan Villoro Cualquier escandalito Se va a su casa de Venezuela ¿No? Entonces Este Bueno Yo aquí me quedo Me parece más Valiente quedarse Que irse Y Por supuesto Que Respetamos El triunfo De Andrés Manuel López Obrador Y de todos Los funcionarios Que Bueno Todos los que ahora son funcionarios públicos Que ganaron Que ganaron Porque Porque la gente votó De manera impresionante Por ellos López Obrador Luis Cárdenas Acaba de decir Que es el Presidente más querido Más votado Y más poderoso De la era moderna De este país Este Pero Habrá que cuestionarlo Si votaron por él Cuestiónenlo mucho Este Si no votaron por él Cuestiónenlo también La fe ciega No es buena Ni para él No es buena Para nadie No es buena Para el país Pero como dijo El gran Enrique Krause Espero que le vaya bien Porque si le va bien a él Nos va Nos va bien a todos Señor Horacio Villalobos Buenos días Muy buen día Muy buen día Y bueno Fausto Fausto está Estamos jugando contra Brasil ¿No? Si Entonces Fausto es una Telenovela brasileña Muy exitosa No Ya fue tieta Ah bueno Tieta fue de las primeras No Si Fausto ¿Qué? Tiene dos tietas Exactamente Fausto sí Tú también Fausto es Chica da Silva Chica da Silva De De Silva Dance Studio Exactamente Porque Fausto es Chica Y es De Silva Dance Studio Se graduó En 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 la En la De Silva Dance Studio Entonces Fausto es Chica da Silva Muy bien Fausto Ponchi Alias Chica da Silva ¿Cómo está? Buenos días Buenos días a todos ¿Cómo siente estar Chica da Silva? Muy feliz Una garota muy feliz Una garota muy feliz ¿Quieres ver garotes? En la playa hay muchos garotes Ahí las quieres ver Hay más Chica da Silva Esclava Y luego convirtió Es un reina Chica da Silva Paró de sufrir Y Como Fausto que es Yoyis de la radio Y ahora La otra chica La guapísima otra chica da Silva ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo está? La guapísima Cleo de Silva Insisto Checo Sound Tuvo un fin de semana intenso Pero nada 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 Hay que preocuparse Pero hablamos ayer Y yo le dije ¿Sabes qué? Quédate a descansar Nos vemos el martes Yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Margot Dispara Esta canción habla De los peligros Del culto a la personalidad De los héroes carismáticos Y lo lejos que pueden llegar Es el grupo Living Color Descubierto por Mick Jagger La canción ya dije Se llama Cult of Personality El culto a la personalidad Personalidad Antes de mandar a corte Tenemos que mandar a corte Antes de mandar a corte Nada más quisiera decir Una última cosa Y ya me voy a callar Y este programa Se vuelve de espectáculos Inmediatamente No acepto De parte de nadie La narrativa De que quienes votamos De que quienes votaron Por López Obrador Votaron por el país Y quienes votamos Por otro candidato Votamos por nuestros propios Intereses mezquinos No acepto Esa narrativa ¿Me entienden? O sea Porque ese es el cuento Que se está contando Mucha gente Y que le están contando A mucha gente No la acepto Si yo voté por Mick O voté por Por este Por Anaya No quiere decir Que yo sea mezquino Y si voté Y si alguien votó Por López Obrador No quiere decir Que esté votando Por el pueblo Puede haber Mezquinos Que votaron Por López Obrador Y filántropos Este que votaron Por cualquiera De los otros dos candidatos Lo único que voy a decir Y ya Regresamos A Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Señor Villalobos Este Hay mucha información ¿Qué hacemos? Pues ¿Qué quieren? Pues yo sugiero El otro día intenté hacer Un maratón de notas Pero solo de broma ¿Y cómo salió? No fue No, no Ni empezamos No, no Ni empecemos ¿Cómo? Que ni empezaron No No, porque dije Maratón de notas Y entonces la tía Vero Se me quedó así Con cara de ¿Estás idiota o qué? ¿Estás seguro? Y Felipe igual Y luego este Checo, Fausto y Claudio Así de ahí ¿Estás seguro? Fausto lloró No, pero lo hice de broma O sea, no Ni siquiera lo iba a intentar Oiga, bueno Pues un maratón de notitas Pero ya saben, eh Chicos Los quiero con mucha editorial Comenzamos Van a ver Van a ver Voy a hacer el peje De esta ronda 53% o más De porcentaje Supieron lo que pasó En Telemundo Cuando fue el partido De Corea Que, este Dos de los conductores Se Jalaron los ojitos Así No, no No Bueno Resulta que un día después De que el chef James Fuese suspendido Indefinidamente Porque fue el El chef James Junto con Carmen Au Indefinidamente De Telemundo Por el gesto Inapropiado Y racista Que realizó Durante la transmisión Del programa Matutín Un Nuevo Día La cadena de televisión También optó Por suspender Indefinidamente A la actriz Del Señor De los Cierlos Carmen Au Son chistes Muy babosos Además No tiene sentido Es racista En la época De lo políticamente Correcto Es de pésimo gusto Pero además Es muy bobo ¿No? No hay Pero aquí No era gratuito Lo terrible Es que aunque Ofrezcas disculpas Ya el supremo Tribunal De lo políticamente Correcto Te friega Pero ¿Te acuerdas De Desayuno En Tiffany's? Sí Bueno Mickey Rooney Sale de un vecino La historia Es la historia De una mujer De una prostituta Llamada Holly Golightly Este Y tiene un vecino Oriental Y es el lugar común Del lugar común Del lugar común Del oriental Mickey Rooney Era más güero Que yo Mickey Rooney De hecho Era comparecido A mí Y entonces Este Pero pues Nadie se ofendía Marlon Brando También sale de oriental ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llama la película Pero él también Sale de oriental En una película Bueno Ana Martin No salió de Oyuki Pero los tiempos cambian Pero Yo te Eso Eso no era racismo O sea Yo creo que eso Que hicieron ellos No es racismo Racismo es Decir Que son inferiores Que son inferiores No permitir A tu restaurante Que entren los coreanos Este Tratar mal Un coreano en la calle Eso es racismo Sí Lo otro es una broma Tonta Pero fíjate nada más Qué terrible Bueno Esta reflexión La hemos hecho muchas veces Y a nadie le ha importado Siguiente El chicharito Ya vieron que se cambió de look Sí ¿Por qué? ¿Es una apuesta o qué? Pues por JT No También No es bueno También la Jun Sí estaban ahí Creo que No sé En la estética O en el spa No sé dónde Y se les ocurrió Hacerse un cambio de look Como para salir con fuerza renovada Para enfrentar a Brasil La Jun Ahora quiere que le digan La Junis Así Se llama Eunice O sea Junis Y quiere que le digan La Junis Y al chicharo Chacharita Pero bueno El asunto es que Confirma que sigue soltero Porque lo andaban vinculando Con la controvertida modelo Lorena Álvarez Pero él dice Sigo libre para amar Pero él ha andado Bien Julián Digo No No Andaba No andaba Con Camilo ¿Cómo va el partido Por cierto Para la gente Que no le gusta el fútbol Seguimos 0-0 No Ganando Brasil 1-0 En serio 1-0 Brasil Bueno Y tú eres Ya no le va a ser Chicada a Silva Fausto Seguimos Piuda de manager De Luis Miguel Confirma que El Interpol Buscó a Marchela ¿Qué pasó ayer En el capítulo? Pues no Estuvo muy feo Muy grueso ¿No apareció a Marchela? No No era la que estaba En el hospital Era la maniguis Sí Era otra Era la maniguis Que me dijo Clararia Que yo no soy Marchela Me voy a retocar La raíz Dijo ¿Quién era? No Pues no Le dijeron que Él sigue buscando Y el hijo de Miguel De la Madrid Lo va a ayudar Ya lo mandó Con la fuerza israelí Ajá Con la mozada Ellos Lo van a ayudar Ya fueron a investigarlo Le preguntaron Y lo van a ayudar Todavía no la encuentran Pero estuvo muy triste El capítulo Porque ya se ve La decadencia De Luisito Rey Sí Y entonces Hay una escena Donde lo va a buscar Como yo creo Que es el auditorio nacional Tras bambalinas Lo dejan pasar Y trae una pata De jamón serrano En la mano Para su mijito Para su mijito Y entonces Luis Miguel Y Luis Miguel lo ve Lo barre Y se va ¿Quién dejó entrar a este? Y se va Le echa pelazo Sí Y luego hay otra escena Muy triste Cuando yo creo Que es cuando Se separa ya la familia Que la mamá Va a alcanzar a Argentina A un concierto Que está dando Luis Miguel Y ahí le canta Marcella O sea Está en dos tiempos La serie Entonces Cuando está adolescente Ok La mamá lo va a ver Lo va a ver Porque la mamá Se da cuenta Que Luisito Rey Se va a ir a Londres Con una fulana Y va a ir a Por todos lados Con una fulana Le reclama Y ya el otro Le dice que ni le reclame Entonces ella Como ve que Luis Miguel Está solito Allá en Argentina Va y lo ve Y lo acompaña al concierto Y él le canta a Marcela Y muy bonito Están felices En la casa de Argentina Y llega el papá Y le dice Aquí escoge Con quien se quieren quedar Los hijos Con Melón o con Sandría Y entonces Bueno el bebé Se queda con la mamá ¿Verdad? El este Alejandro Se queda con la mamá También Y Luis Miguel Se va con el papá ¿Qué fue? Bueno pues Hasta de Interpol Buscó a Marcela Después de la elección Todavía O sea Pero hasta que ya Acabó el torno No podía estar más cardíaco Y todavía te pusiste a ver eso Ay no me podía quedar así Sin ver a Luis Miguel O sea ya Tenía yo que saber Una de lobos Pero bueno Otra más Según el Universal En Televisa Los ejecutivos Siguen haciendo cambios Sí Y ajustes No solo en programación Y lo que viene Además de Pues de De que va a ser muy dramático Es Cortar Una Tanda nueva De Inclusividades De actores Con este nuevo recorte Personal en agosto El cual incluirá Nos cuentan También a varios productores Conocidos Está Está Todo tal cual En el Universal Es que Eh Eh Villoscarra Gallán Se siente osorio Ahora Está rotando No No pues no Pero así cuando Pero lo rota y lo deja en la calle Acaba de entrar Camila Misas Así se llama Es Camila Misas Ella era Un puesto No sé si era La mera mera De Sony Internacional Es una mujer de Colombia También Y Acaba de entrar Hace De lunes pasado A las filas de Televisa Y Bueno pero Estuvo Isaac Lee Como le diría Fausto Pero ya fue Ya fue Y luego trajeron a otro Rocio Campos se fue Por problemas de salud Luego Patricio Wills Está Él todavía está Pero acaban de traer Esta señora también Entonces Bueno No sé Están haciendo Muchísimos cambios Y también creo que Una asociación con Lionsgate Está Bueno La tienen ellos Sí pero que alguien De Lionsgate viene También muy fuerte Pero nada más viene Lion o viene Gate Oye Viene el Lion en el Gate Que por cierto Están haciendo audiciones Para Mira Quién Baila Un programa que yo hice Cuatro años Ah sí No lo hice cinco años Porque justamente Yo estaba debutando En teatro Y no podía ir a Miami A hacer la quinta temporada Lo va a producir Leonardo López Y De qué se trata Es como Dancing with the Stars Bailerines profesionales Bailan con Actores O con cantantes Etcétera Que no son profesionales Bueno Están batallando Espantosa Para encontrar bailarines En México Por lo cual van a tenerse Que traer bailarines De Estados Unidos No hay bailarines Ay sí hay bailarines O sea The Silva Dance Studio ¿Qué genera? ¿Pósiles? No niñas Todavía de doce años Que no pueden bailar Y no van a dejar Y no van a dejar Y Memo ¿Qué genera bailarines chafas? Memo Telles Son unos bailarines Ahorita Nochenterísimo Excelentes Que podrían bailar Con cualquiera De mujeres Memo Telles Está ayudándose el casting Pero no han encontrado Van a tenerse Tres bailarines De Estados Unidos Y el jurado son La ganadora del último Mira quien baila Dayanara Dayanara o como se llame Eh Eh Saló La Cortés Que se acabó yendo De no a la academia Estuvo negociando con la academia Y con Televisa Y se quedó en Televisa Y Joaquín Cortés Ah Joaquín Cortés Joaquín Cortés Que una cosa es que sea Buen bailarín Vamos a escuchar Como habla Joaquín Cortés Tengo mis Dudes Pero espérame una cosa Yo vi un Un El El último Uno de los últimos Espectáculos De Joaquín Cortés En México Era una cosa Espantosa Él nada más Caminaba Por el escenario Con una larga Como novia Así pero así Con manos Así manos en jarra Se llama Asumiendo por fin Se llamaba el espectáculo Asumiendo por fin Él nada más Caminaba por el escenario Así con su falda larga Así con su cola Con su cauda Y los que bailaban Y los que bailaban Eran los otros Que traigan a Luisito Rey Como jurado Mande Ella se murió Se murió El que lo hace Oscar Ah la la El Bueno Lola Cortés Joaquín Lola Cortés Joaquín Cortés Y Dayanara Torres Es quien ganó Es quien ganó El último Mira quien baila ¿Sabes qué sospechó? Eso de eso De eso De la De la Pierna de jamón Ajá De ver si una idea De él Ajá Cosa bonita De la Y los memes decían Cuando te dejan En visto Y ponían Meme de Luisito Rey Recuerden que además Somos Venimos de religiones Judiocristianas ¿Cómo arregla Una madre judía Cualquier problema? Con un Con una sopa de pollo Así es Un caldito de pollo Bueno Billy Crystal dice Que él creía Que hasta Hasta los cinco años Creía que él se llamaba Prueba esto Que le decía A su mamá Ahí va Prueba esto Todo el tiempo Bueno Y por último ¿Qué? Mi Cristian Castro Sigue en el pedicure En conflicto legal Con su ex Sí Esto lo dice el diario Basta somos adultas No A una esposa Carol Victoria A más de un año Haberse casado El güero le tiene Un consejo No te cases güero Pero ya se casó Too late ¿Qué hacemos? Dan güero ¿Qué te puedo decir? Pero le hiciste perder Pero el güero El güero no sabe Que hay una figura Llamada divorcio No el güero no sabe Si lo hubiera sabido güero Muchos tipos me hubiera divorciado No pero el güero también sabe Lo triste del divorcio Sí Es una cantidad Es que es medio complicado No crees que es tan fácil Es decir como Ay no pues ya me caso Y me divorcio La divorciada está gata Es dolorosísimo Fíjate yo Hace poco me fui a San Diego A ver a John Prine Sí John Prine Y me sobraba un boleto Porque los compré en la reventa Y me lo vendían Así de dos o nada Sí ¿Y se lo hiciste al güero? Pues dos no Y se lo hiciste al güero Ahí tratando de comprar Ahí en taquilla Ahí en la taquilla Con René Franco No Ahí en taquilla Y este Y este Y entonces Entonces este No no hay nada No hay nada Entonces digo Oye ¿Quieres un boleto? Sí ¿En cuánto me lo vendes? Y entonces Me cayó bien Y le digo Te lo regalo Yo te invito a todas las chelas Me invito a todas las chelas Luego me llevó un Tucurio sensacional Donde tocaban blues Pero pues ya Ya con una copa arriba ¿Qué? Estaba muy felizmente casado Y después empezó a hacer puros chistes Como el siguiente Sí Que viene al caso con esto Ajá ¿Sabes por qué el divorcio Estancado? Sergio En inglés Ajá ¿Por qué? Porque lo vale Lo vale Y tiene una hija recién nacida Entonces hace como de No me acuerdo cómo se llama Pero vamos a suponer que se llama Michael Y ha sido Michael ¿Qué te pasa? Pero sucede Las mujeres entran en el periodo de crianza Y no pelan a los señores Pero por lógica Porque tiene que cuidar al niño Pero también puede estar harto No quiero sus sirvas de change.org Puede estar harto de esposa Sí El matrimonio señores Es la tumba del amor Perdón Dice Mari Carmen Ángeles Maestro Zurita Le respeto Le admiro Y le quiero un poquitín más De lo de siempre Muchas gracias Delia Gracias Es lo que yo necesitaba escuchar Dispara Margot Dispara Muchas gracias Dice Ay Cris Cabo Dice Amo el programa Me declaro abiertamente feliz Este Qué placer Escucharlos Muchas gracias Vero Duardo Arreglen la cámara A ver ¿Dónde están las hipsters? ¿Qué está pasando con la cámara? Las niñas hipsters No sé Estas chicas hipsterianas Que arreglen la cámara ¿Se ve bien Felipe? Sí Alguien había reportado Que de pronto internet Estaba un poco lento Esas chicas hipsters No es ataque Tienen cara De que se fueron ayer A festejar al Zócalo No tienen cara De que el sábado Se fueron ¿Quién se va a dónde? Y se enteraron De que ganó AMLO Dice Ale Dice La voz de ustedes Es necesaria En cualquier medio Es importante No quedarnos Y escuchar Las críticas Es importante Tener voces disidentes En donde sea Y si esas voces Disidentes Son eliminadas Es señal De que estamos Ante Una Ante 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 Gobernantes Autoritarios Vamos a ver Demos el beneficio De la duda Al presidente Ahora Los últimos presidentes Aparte de Fox Que eso hay que reconocerle A Fox Fox Permitió Que hubiera una crítica Así Fuerte En contra de los políticos De abierta Que se le imitara En televisión Lo permitió Y fue verdaderamente De piel muy gruesa Y de ahí para acá Así ha sido Ahora Ya es incontrolable Gracias al internet Calderón Calderón era más Un poquitín Un poquitín No Calderón era nenis Si un poquitín A mi Calderón un día me dijo Le dije oiga va a seguir Habiendo libertad Si pero no confundas La libertad con el libertinaje Y le dije Gracias tía No pues sí Como tía No pero A mi tía Mi tía verdadera Nunca me he dicho Esa gatada Perdón Pero Peña Nieto Si aguantó La verdad Lo importante es que O sea Se critica Peña Nieto La sigue aguantando Se critica para estar mejor No porque No porque quieras el mal del país Ni tus intereses mezquinos ¿Me explico? No O sea Criticas porque Es sano en una democracia Que haya voces disidentes Y la crítica le hace bien Debes reír Y debes reírte De los poderosos Para que no tengan poder absoluto Por eso El líder supremo Siempre sube Llámale Ah por cierto Me recordó a Mao Ayer este López Obrador Pero ahorita digo En qué sentido Pero el líder supremo Sube y lo primero que prohíbe Es que se hagan caricaturas Lo primerito De mí no se hacen caricaturas Salinas de Gortari Lo hizo Pero ayer recordé Cuando ya Cuando ya era definitivo El triunfo de López Obrador Recordé una frase de Mao Que decía De derrota en derrota Hasta la victoria final Y dije Órale Espero Que sea en lo único Que se parezca a usted A Mao Señor López Obrador Espero O usted ama a Mao Porque yo no Tiene cuello Mao Yo no amo a Mao Estoy hablando de Mao Tse Tung Felipe No me veas así Tú seas Mao Yo Pero no amo a Mao Pero ama a Mao No amo a Mao No amo a Mao No no tienes No hombre No No hay libertad Ahora sí No No hombre Mao Era Estaba en México Ya acabó ¿Quién la produjo? ¿La Compañía Nacional de Teatro? No La UNAM Ah Porque Hacen treinta funciones O cincuenta funciones Hicieron nada de funciones A ver La obra es una obra muy importante Del teatro estadounidense Y muy importante para el mundo Además Casualmente Está en estos momentos En Nueva York Son dos partes Son dos partes Largas como la cuaresma Es Millennium y Perestroica Millennium Approaching Millennium Approaching y Perestroica Aquí vimos la primera parte Dirigida por Martín Acosta Y protagonizada Entre otros Por La maravillosa Laura Almela Ay no me digas El elenco la verdad Era un elenco bastante interesante De una puesta en escena Que es muy difícil Porque dura tres horas Sí Te imaginarás Es un Tour de force Maestro Es un tour de force Porque además Es una obra muy compleja Que habla de varias cosas A la vez Es dentro de la crisis Ya del SIDA En la época de Reagan Digamos que la obra comienza En el Mil dos y ochenta y cinco Este Dentro de este asunto Hay una Toda una disertación Política Acerca de El sentido De los estadounidenses Respecto a Su gobierno A la filosofía Que hay como ciudadanos Y ¿Por qué se llama ángeles en América? Porque dicen ellos Uno de los personajes Que no hay ángeles en América El elenco Como te dije Está Laura Almela Que hace el papel Que vimos en la serie Haciendo a Meryl Streep Laura Almela Es una actriz Bulletproof Es decir A prueba de balas También está Diego Jauregui Fabián Corres Mario Eduardo León Etcétera Estaban todos ellos Ocurre que La dirección de Martín Acosta Es tan mala Tan mala Tan mala O era tan mala Tan mala Tan mala Que a pesar de la buena traducción De David Holguín Porque la traducción de David Holguín Es estupenda David Holguín Sí, claro Bueno La obra Se vuelve Aburrida Se vuelve Pasé Se ve que tuvieron Exactamente Tres pesitos Para la producción El ángel Que aparece al final En serio Parecía de Pastorele Miguel Sabido Ajá En lugar de ser un ángel Espectacular Vean videos De la puesta en escena Que está actualmente En Nueva York Vean el ángel Que sacan ahí Y después Piensen en uno De Pastorele Miguel Sabido Que es el que sacan Al final de la obra Ajá Una escenografía Pobre pero austera Ajá Un Una mala dirección De actores Ah Donde Ves A unos muy bien Como Laura Almela Y otros fatal Unos en Unos miscast Otros sí Perfectamente en el cast Y luego El 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 tránsito Actoral Que tiene que haber Porque son tres historias Que están contando Paralelamente Muy ambiciosa En todos sentidos Sí Es la historia De un hombre Un abogado muy poderoso Que es Gay de closet Roy Conn ¿Quién es ese Roy Conn? Creo que es Diego Jauregui Ok Creo Es el personaje Luego está Un Existió Roy Conn Existió además Y luego está Un Un chico Que es este Mormón Casado Que es gay Que hace largos paseos Que hace largos paseos Y la esposa sospecha así Y de repente se le aparece el ángel Y le dice Le dice Oye Este Tu esposo hace largos paseos Y tu esposo es gay Exactamente Pero No se le aparece el ángel Tiene un sueño Ah Un sueño Otro personaje Ah sí Que es un gay Que está muriendo de sida Que era travesti Sí Que tiene un novio Que es un chico judío Que en la primera escena Le enseña un sarcoma Que le enseña un sarcoma Bueno Es aferrador Sí Y entonces Pero aquí Aquí Sale encuerado el actor Pero no le ve No le ve los sarcomas Entonces Todo bueno Eso tiene que ver con la imaginación Me imagino No del espectador Tan fácil que es hacer un O sea Tres horas de eso Donde hay momentos muy buenos Y momentos muy malos Yo sí me quería como Edipo Rey Arrancar los ojos Chin Y este Una producción realmente pobre Y la pregunta es ¿Cuánto habrán gastado En los derechos? Porque habrán costado muy caros Los derechos Porque está actualmente Porque actualmente está en Broadway Y entonces te la dejan ir Más cara Muy premiada Entonces me imagino Que habrán pagado mucho Por los derechos Y luego no les quedó nada Tres O sea La iluminación de Martíaz Gorlero Que verdaderamente hace esfuerzos Sobre humanos Pero se ve que tenía tres focos En el teatro Juan Luis Juan Luis del Arcón Que cada día está más decadente Un teatro precioso Parece ya El cine Pedregal 70 Mi amada Este Maestrísima Directora Lorena Marza Dirige Teatro UNAM Y Hay que hacer De tripas corazón Me imagino Por una serie de razones Me imagino Es cada vez más difícil Producir el teatro Y producir algo tan ambicioso Como esto Es sumamente complicado Pero me cae que por ella no Por ella no para La decadencia de ese teatro Se nota que no es Desde que entró Lorena Massa Tiene muchos años más Y la mala dirección De Martín Acosta Porque realmente es mala Hace que la obra No se comprenda En su totalidad Que se vuelva aburrida Este Porque me imagino Bueno lo sé Cada obra Que está bien escrita Hay bien implícita La dirección Nada más Tú tienes que seguir las reglas Y quizás Hacer una reinterpretación Para que la obra Funcione De acuerdo a tu propia visión ¿No? Sí Aquí la obra se nota Pasé por momentos Pasé 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 Composé Vieja Sí, sí, sí Cuando no lo está Toda Hay otra parte Que no se comprende Y el final Del ángel Es de llorar Porque al final Se tiene que destruir La escenografía Por lo menos así Lo he visto En varias puestas De ángeles En América En el mundo Se destruye la escenografía Y es el diálogo Del personaje central Con el ángel Aquí el ángel Lo ponen como arriba No se le ven las alas Te juro que para ese momento Pastorela Miguel Sabido Y Perestroika No la montaron La segunda No, qué bueno Que no la monten A lo mejor La van a montar Ajá Necesitamos mandar A un corte Terminamos la primera hora De Dispara Margot Dispara a través De MBS Radio No le cambien Dispara Margot Dispara dura Una hora más Aquí en MBS Radio Dispara Margot Dispara a través De MBS Radio Comenzamos nuestra Segunda hora De transmisiones De hoy Lunes dos de julio Del año dos mil dieciocho Una nueva era Política Ha comenzado Andrés Manuel López Obrador Es el presidente Electo De los Estados Unidos Mexicanos Como dijo ayer Enrique Krause Esperemos que le vaya bien Porque eso querrá decir Que le va bien a México Ya veremos El señor Horacio Villalobos Muy buen día Y bueno Fausto Lo pide Fernando Juárez Por cierto Síganos en Twitter En arroba Fausto Ponce Arroba Buenos días Buenos días ¿De qué te tratas? ¿De qué me trato? ¿Cómo que me trato? O sea ¿De qué se trata Hilda Huracán? Fausto se trata De sus lonjas No, no es cierto ¿De qué te tratas Fausto? De que arrasé con el equipo En México Eso, eso trata ¿Qué es Hilda? ¿Hilda? Y con todo lo que se me ponga En French Exactamente Hilda fue a la fiesta Ajá Previa a su partida Rumbo al Mundial Sí Y arrasó con todos Por eso es Hilda Huracán Sí Fausto es Hilda Huracán Muy bien ¿Cómo hacen Huracán? Es que Checo Ha decidido que Fausto Son electrodomésticos Ok Fausto hace pésimas imitaciones De los electrodomésticos Pero chistosas ¿Huracán cómo es? Ahora sí Te salió la aspiradora Mi fausto Bueno Te digo Pero la aspiradora es chiquita De esas que metes como para Para el coche Sí, ratonerona Ratonerona Muy bien Fausto Muy bien Fausto Pues te saluda tu público Hola, ¿Cómo están? Buenos días, querido público La guapísima Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo están? Me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Voy a poner una canción Una de las canciones más ingeniosas Este De la historia del rock En español Es una canción de Charlie García De mil novecientos ochenta y tres De su disco Modern Clicks O Clicks Modernos Este Aquí está Hay una Aquí hay una muy buena definición En Wikipedia De lo que es La canción se llama Los Dinosaurios Dice Es una canción compuesta E interpretada Por el músico argentino Charlie García Incluida en el disco Modern Clicks El tema central de la canción Es una denuncia En clave Metafórica De la última dictadura Cívico-militar Cívico-militar Que asoló Argentina Entre mil novecientos setenta y seis Y mil novecientos ochenta y tres Este De pronto Desaparecían gente En esa dictadura De manera horrible Y Charlie García Compone esta canción Que está denunciando eso Y nadie En la dictadura militar Se da cuenta Porque parece una canción De fantasía Es Verdaderamente Genial Se los está diciendo En su cara Y ni cuentas Están dando Charlie García Los Dinosaurios Rubios Están dando Gracias. 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 La verdad. Son privados, de familia. Pude estar ahí y le hablé, Pausto, cómo estuvo, mijo? Me quedo a deber. Me quedo a deber. Y luego me dijo el señor que vendía los libros, porque lo conozco, el que vende libros ahí en el cine, Lido, este, que le quedo a deber. Fíjate. Le dijo, dame cinco libros. Ahorita te los pago. Oye, se terminaron. Se agotaron los libros, la gente se fue corriendo al péndulo, y se agotaron también los libros. Sí. Estoy muy contento con eso. La cola iba hasta la calle Estuvo muy padre, muy bonito Muy emotivo. Sí, se quedó mucha gente Fuera, quisiera yo darles de veras las gracias Fue una, en algún momento Unas horas después, estaba yo Pues francamente Poniéndome bien borracho En un tuburio. ¿Para festejar? Sí. En un bululu Y me pasó por la mente La frase siguiente La vida es hermosa, así sin filtro Y sin ironía ni nada Luego ayer en la noche Ya se me quitó la sensación Oye, pero hay que agradecer A Olinda que nos llevó nuestros muñecos Ah, Olinda. Bellísima que nos llevó Ahí tengo el tuyo, ahora sí, luego te lo doy ¿No has visto los muñecados? Sí, muchas gracias Claro que sí, están padrísimos, vi las fotos De Claudia, sirve en Instagram. Sí, y también Y también a Jesús Caranfares Que nos llevó unos dulces árabes Muy ricos, que ya me comí Yo no, yo ahí, yo ahí los tengo Y tengo que agradecerle a otras personas Pero bueno, será más adelante Porque ahora sí que no ha abierto Sus regalos De repente se me acercó una mujer Súper linda y me dijo Te traigo esto directamente de Israel Y dije, wow Oye, y no te conmueves Porque a mí cuando me dieron la muñeca Yo quería llorar Pero me sentía así Dije, iban a decir que estoy loca Sí, porque digo, qué lindos O sea, no sé, el amor que te dan Y no sé, yo tenía, estaba muy sentimental Y dije, pero iban a decir, esto está loca Pero fue verdaderamente un gran momento para mí Este Y creo que el libro le va a ir muy bien El libro es uno de los diez más vendidos En el péndulo, por ejemplo Este Le va a ir muy Le está yendo muy bien Creo que le va a ir muy bien Felicidades Gracias Gracias a la cita Muy bien Yo estoy sentado entre puros escritores Sí Estaba pensando que Estoy verdaderamente Me siento Como, ¿sabes quién? Me siento el espectador De las reuniones del Bloomsbury Group Así me siento Estoy con puro escritor Aquí yo Si la mesa fuera redonda Sería la mesa al Gun Queen Sí, no, 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 no Sí, no, no Y así De hecho estaba pensando De nosotros cuatro El único que no tiene un libro eres tú Pero no le gusta No, porque no quiere Gracias y no lo tendría Exacto Porque no, porque me da La verdad es que yo no soy bueno para escribir Puedo escribir Tú escribes hablando Escribo hablando Pero la verdad es que Me han ofrecido Una vez A ti juntos Nos ofrecieron Escribir un libro Y querían pagarnos un peso Bueno, etcétera, ¿no? Pero La verdad es que Bueno, soy aquí El único que no ha escrito un libro Vamos a encontrar Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que es seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Señor Villalobos Oye, aquí dice Gaby Gaby Gamer Dice Por un momento pensé que no había Dispara Margot Pero hoy es la primera vez que lo escucho en vivo Entonces no entiendo, Gaby Si nunca en tu vida nos había escuchado en vivo ¿Por qué supones que no había Dispara Margot? Dispara, ¿no adoras? Qué raro, ¿no? Sí Por un momento pensé que no había una carnicería en esta calle Pero nunca pasó por esta calle Esa es la conclusión Adorada, mi vida Mi vida, pues sí Dice Israel El único que no había escrito un libro es Horacitu Pero tiene cuerpazo Eso sí Eso sí En lugar de escribir Puedes escribir uno sobre cómo obtener ese cuerpazo ¿Has plantado un árbol? No ¿Has, este, no has escrito un libro? No, no he tenido un hijo ¿No has tenido un hijo? O sea, no sirvo para nada Es la verdad Pero bueno Pues no, 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 no quise decir eso No, pero es verdad Según este precepto Sí No es que, no, tú no me ofendes en lo más mínimo Según este asunto yo no sirvo para nada Bueno, una plantita tiene en tu casa Ándale No tengo, pero no la planté yo Ah, bueno Bueno, pero tienes Cámbiale de maceta Pero tienes a Lupe Tengo, he adorado varios perros Pues eso cuenta Bueno Yo supongo que eso cuenta Pues mira Vamos, ¿quieren información? Por favor Sí, por favor Bueno, nota gay Vamos Una nota de Viva la Diversidad Gana una trans Miss España ¿Y sin avisar? No, avisó Ángela Ponce, 26 años Hace historia al ser elegida la primera ganadora transexual del certamen Miss España No Miss Trans Muéstrenme la inmediata Es divina En verdad es divina Mira, voltea a verla Como ya habrán notado Tengo yo una onda con los traves Es que a final de cuentas Hay que entender también algo Está bien guapa O sea, es decir Todos los trans Tienen que aceptar que Son trans Lo cual es muy bonito Porque Nacieron en un cuerpo equivocado Y optaron Por realizarse A través de convertirse en la mejor versión de sí mismos Exacto Lo cual es padre que vaya por la visión Soy trans Esto va a obligar a que la gente respete Que internamente debería de ser así También convertirnos en la persona que queremos ser ¿No? Sí, exactamente Y bueno, pues Esta mujer Primero fue Ganadora del título Miss Cadiz Y bueno, pues ahora Va a representar a España en Miss Universo Lo cual va a ser Genial Sí Sí, espero ver En la competencia Traje de baño sobre todo No, porque si ya eres trans Trae un traje Ya te cortaste Es decir Acuérdate que Travesti, transexual y transgénero Ah, pues es Transexual Ya se hizo la operación Es como nuestra amiga Morgana Que en su documental Made in Bangkok Sí Nos cuenta la historia De cómo va un concurso de Miss Trans Y el primer lugar El dinero del primer lugar Ella lo iba a ocupar para operarse Por eso se llama así ese lugar Because they go and bank their cocks Exactamente Y entonces I'm gonna bank my cocks Le dan un tiro Pero en verdad Esta mujer es pere Preciosa Tiro al Chile, Tailandia Oye, tiro al Chile Bueno El asunto es que A ver qué tal La reciben Las otras concursantes De Miss Universo Porque habrá de todo Interesante Interesante la convivencia Se los digo Es una cámara en el camerino Interesante Porque además En esos concursos Se dan las peores Las peores perradas Sí Mucha competencia Hay una competencia Que además Es por el físico Ni siquiera es por Una cosa No sé De una Aptitud Para las matemáticas No, no, no Es belleza Sí Tacán, belleza Traje de baño Bandita Traje de noche Lentejuela Penacho Ya sabes, ¿no? Es tan fuerte Este Nuestra querida Anabel Solís Que fue Miss Yucatán Y luego fue a Miss Mundo Está escribiendo un libro Me pasó lo que lleva Qué cosa tan dolorosa, ¿eh? Qué cosa tan Bueno Qué cosa tan fuerte Exponerse de esa manera Como que no lo piensas No Pero Pero O sea Tú ahí Este Parada en traje de baño Y te estás viendo Pues Millones de personas Y te están juzgando Físicamente Y Fuerte Fuerte Y ya si lo analizamos Los vimos con mucha naturalidad Con esta vida Estos concursos A mí A mí A mí en lo personal No me gustan Me parece que es A mí En muchas ocasiones El comercio De la carne Pues Que se puede prestar también Sí Y que debe ser muy fuerte Que te estén juzgando Como una vaca En una feria Por tus senos Y por tu simetría Y por tu nacha Y por tu desto Y que después Te hagan preguntas Sosas Sí Donde ponen más en evidencia La incultura De las participantes Y que todo tiene que ver Con algo Que se va a acabar Pero ahora sí ha cambiado Porque casi todas son Licenciadas Estudian Están en carreras O sea Ya es diferente O sea Pues sí Pero la mayoría contesta Verdaderamente Como si no hubiera ido A la universidad Ninguna de ahí No salió Este ¿Qué te puedes decir? Mari Curie Pero bueno Últimamente sí Como que están más preparadas Le dan más peso A la intelectual Pero sigue siendo Un curso de belleza Hay casos De algunas Que son notablemente No bueno No 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 Pero son minoría Todas quieren la paz mundial Eso que ni ¿Ves? Qué bonito Exactamente Damas y caballeros Ay sí Eso necesito Los invito A tratar de A ver cómo Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Como todos los lunes La psicoterapeuta Vale Villa Bravo Bravo Buenos días Vale buenos días Este Ayer me sugeriste Un tema Que tiene que ver Con lo ocurrido ayer Con la elección Este Platícanos Por favor Pues no sé cómo se sientan ustedes Esta mañana Cuéntenme A mí Mira A mí me tardó en caer El 20 No es No es el candidato Que yo hubiera querido Que ganara En algún momento En la madrugada Me dio como Pues como Como una especie De coraje Ante la gente Que me estaba atacando Porque era así como de Pero si ya ganaron O sea ganaron ¿Cuál es el problema? ¿Me entiendes? Este ¿Y cuál es el problema En que alguien piense diferente? Por otro lado ¿No? Este Y sí Y sí Lo admito Dije más de una vez Por cierto hace mucho que no Dije más de una vez Si gana López Obrador Me voy del país Pero eso lo dices Al calor del momento Pero entonces era así como de Ya Vete por tus maletas ¿A qué hora te largas? Lárgate a Nueva Orleans Que te gusta más Lárgate a México ¿Qué opinas? Lárgate a Inglaterra Que piensas que es superior a México Entonces así como Bueno Toño Esquinka ya está en Bronsville Bueno Pues sí Porque lo primero que haces Cuando te cae una buena lana Es comprarte una casa en Bronsville Es lo que hace todo mundo Es broma Yo me siento bien Yo la verdad pensé que me iba a sentir peor Y me siento sorprendente No sé si después me voy a sentir mal Pero me siento bien ¿Y tú Fausto? Híjole Yo me siento un poco raro Pero Pues también creo que Creo que como ciudadano Dejé de hacer muchas cosas Y creo que también es un buen momento Para involucrarme En Más en la parte Política ¿Pero qué dejaste de hacer como ciudadano? Sabes que siempre fui muy desapegado Y muy O sea como que no me interese mucho Por los temas políticos Un poco hasta esta elección Siempre voté y todo Pero como ciudadano Lo que nos queda es hacer nuestra labor Yo sé Yo creo que la caridad Empieza por la casa de cada uno Sí Pero yo creo que O sea es decir Limpiar tu casa Limpiar tu banqueta Atender a tu gente A tus mascotas No Estar para tu madre Para tus hermanos O sea Trabajar Claro Eso sí No tienes que ir a mítins No no yo sé No 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 lo haría No lo haría Pero por ejemplo Cosas que no sé Vivo en la colonia donde vivo No sé quiénes son los diputados Que propusieron Me explico como Entonces creo que me sentí un poquito Como excluido O sea no no era mi candidato tampoco Y pero también me sentí como de bueno Pues hay cosas que desconozco De cómo funciona mi colonia De cómo funcionan muchas cosas en la ciudad Por ejemplo Uno de entrada Sí Entonces dije bueno Pues creo que también implica Informarme mucho más Para aquí para el año que viene Y no sé cómo Pero no en mítines Evidentemente Si no tampoco No lo voy a hacer ¿Tú cómo te sientes Horacio? Yo bien Este Bien Bien Mira Creo que este país A final de cuentas Es que mira Es como La fiesta de año nuevo Abrazas a la gente Le deseas Paz Felicidad Amor Te adoro Mi vida Ya sabes ¿No? Y el 3 de enero Ya se nos olvidaron Los este Los propósitos Se acabó la alegría Y empieza la vida Y la vida Yo siempre he pensado Que es Day by day Creo que Los cambios Es decir Si una persona Y tú como psicoterapeuta Lo sabes El Tú puedes modificar Ciertos rasgos de carácter Puedes hacer crecer Tu inteligencia emocional Obviamente Tu 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 inteligencia Puedes también aprovecharla toda Pero Hay ciertos rasgos Que van a estar Permanentemente en ti Puedes convertirte En la mejor versión De ti mismo Entonces Yo Espero que haya un cambio Pero En este país Que durante tanto tiempo Nos han educado A través del pensamiento Mágico Lo que habría que decirle A nuestro querido público Es que el pensamiento Mágico A veces funciona Una vez En una existencia De 60 años ¿No? Sí Y que creo que Bueno Que las cosas Si van a cambiar Irán cambiando Poco a poco Pero que Recordemos que la caridad Empieza por la casa De cada uno Tú no tirar la basura Tú verificar Tú atender a tu gente Y tú ser responsable Por ejemplo Yo hago teatro Porque me producen Un placer Hacer el teatro Pero escojo obras Donde Cada noche Tendré algo importante Que decir A través de Entretener nosotros Y entreteniendo Bien Y Y haciéndolo Con nuestras mejores herramientas Podemos Por ejemplo Generar una audiencia Más crítica Yo Yo pensaba Ayer por ejemplo Una cosa ¿No? Creo que si fue una fiesta Democrática Hubo casi 70% De participación Democrática Lo cual Habla muy bien De este país Teníamos unas Unas tasas De abstencionismo En los Hace muchos años ¿No? ¿Cuántas elecciones Llevamos todos aquí? ¿Cuántos presidentes Hemos visto pasar? ¿Cuántas veces Hemos votado? Pues unas 5 o 6 ¿No? Creo que En esa parte El país ha cambiado Y el país se pronunció Una parte del país El 53% del país Se pronunció A favor de López Obrador Que es el 12% Más que Con Vicente Fox O sea Es abrumador Entonces el tamaño De la victoria De este hombre Es el tamaño De la expectativa Y es el tamaño De lo que la gente Está esperando de él Y yo honestamente Pienso también Como escuché ayer A muchos analistas Que ojalá Que cumpla sus promesas Que ojalá Que limpie la casa Que ojalá Verdaderamente El poder desde arriba Transforme Algunas realidades Terribles del país Como la pobreza La corrupción La injusticia Sin embargo Lo que quería plantear También hoy Es que lo personal Es político Y lo político Es personal O sea Lo político Tiene un impacto En nuestra vida Yo creo que ayer Todos teníamos Diferentes sentimientos Quizá yo por ejemplo No me siento tan optimista Porque pienso Que los ciudadanos Deberíamos participar más Que la relación Que tenemos Con el poder Todavía sigue siendo Muy infantil Todavía seguimos pensando En el gobierno En el presidente En el poder Como un padre Como un padre Que nos va a proveer Que nos va a salvar Que nos va a rescatar Que va a hacer Todo de la nada Y no O sea Realmente somos nosotros Los ciudadanos Los que tenemos que hacer eso Una amiga me decía Ya revisaste la lista De plurinominales Y yo dije no Entonces un día antes Me puse a revisar La lista de los pluris Y dije Híjole Es que en esta Conviene tal Porque entonces Gana Patricia Mercado Y en esta conviene tal Porque gana Marta Tagle Y era movimiento ciudadano Entonces Creo que esa parte De informarnos De participar Pero también En la parte de la política Estas personas Que tienen hoy el poder Y las que lo tuvieron Los últimos seis años Deberían ser Son nuestros empleados Esa gente Trabaja para nosotros Esa gente Nosotros Los mantenemos Con nuestros impuestos Ahora creo que Lo que se abre ahorita Es muchísima incertidumbre Y creo que Lo que tendríamos Quizá que preguntarnos Este día Este lunes Es ¿Qué vamos a hacer Con el cambio Y la incertidumbre? Porque claramente No sabemos Qué va a pasar ¿No? O sea No sabemos Qué viene Queremos pensar Qué viene Algo muchísimo mejor Pero Creo que esto Que decía Sergio Y también lo estaba Diciendo Horacio De pensar Que quien piensa Diferente a nosotros Es nuestro enemigo Es un problema Es un problema En la convivencia Pero además Si ustedes lo llevan A lo micro A la parte del microsistema En la familia ¿Qué pasa cuando Tú no tienes la razón Por ejemplo En tu relación de pareja ¿Qué pasa cuando El otro gana El argumento? ¿Qué pasa cuando Tus hijos no hacen Lo que tú quieres Cuando ejercen Su libertad? O sea Creo que esto Todo esto tiene que ver Con este asunto De Bueno ¿Y qué vamos a hacer Nosotros Para defender A nuestro país Y para de veras Vigilar Que se cumplan Todas estas promesas De campaña Pero sobre todo Para vigilar Los derechos civiles ¿No? Los derechos civiles Que son la libertad De expresión La libertad de prensa Defender los derechos De las minorías Todas esas cosas Son parte de quienes Somos como personas O sea Por supuesto Que tiene que ver Con pagar impuestos Tiene que ver Con hacer bien tu trabajo Con ser un buen vecino Con ser una buena mamá Un buen papá ¿No? En lo micro Porque si no Pues eres una incongruencia Con patas ¿No? Pero creo que también Tiene que ver con decir Bueno ¿Y cómo vamos a participar? ¿Cómo? ¿Qué vamos a exigir? ¿Qué le vamos a pedir A este nuevo gobierno Que ha prometido Muchísimas cosas? A mí me parece Muy bien Que pensemos en los pobres Me parece Honestamente Que es importante ¿No? Que realmente No veamos solamente Nuestra realidad Porque yo por ejemplo Ayer Uno de mis hijos Es amloísta Y entonces estaba feliz Y el otro no Había todo en mi casa ¿No? Había todo tipo Estados de ánimo Pero yo les decía A ver Lo más importante ahorita Es tú ¿Qué piensas hacer Con todo esto? O decir Bueno a mí a lo mejor Podrían no importarme Los pobres Porque yo he tenido Una situación privilegiada Educativa Pude tener acceso A la universidad Pero muchísima Perdón Muchísima gente No Creo que sí es un llamado A muchas cosas importantes Me parece fantástico Que el PRI haya perdido Porque tuvimos años En donde una torta Y un frutzi Alcanzaban para comprar el voto ¿No? Y creo que esa época En este país Ha cambiado Entonces ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? ¿Qué vamos a hacer Con este voto libre Y con lo que decidimos ayer Aunque no hayamos votado Por Andrés Manuel López Obrador ¿Qué vamos a decidir Todos juntos? ¿No? Déjame hacer una mención Querida Vale Ajá Estudia y diviértete En este regreso a clases Adquiere una laptop Lenovo Legión Y720 O una Lenovo Legión Y520 Con Windows 10 Equipada para estudiar Y jugar como se debe Tendrás mejor Perdón Tendrás menor tiempo De inicio Y una velocidad Ultra rápida Para trabajar Y ejecutar Tus videojuegos Además Podrás disfrutar De la primera laptop Con el sonido Dolby Atmos Con el que sentirás Un audio envolvente Y realista Eso suena Fantástico Lenovo Different is better De venta en Sears Y Liverpool Vamos a un corte Regresamos A Dispara Margot Dispara con Vale Villa Regresamos Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Dispara Margot Dispara A través de MBS 102.5 En el entretenimiento Estamos contigo Las voces que hacen la noticia Están al aire Por MBS 102.5 FM En donde te informas No le estamos dando un cheque blanco Entretienes En esencia está perdiendo la razón Y diviertes Sos a todos En especial En Algoncito de Miyagi MBS Estamos contigo En Despegar Encuentras todo Para tus vacaciones Comprando tu paquete Ahorras mucho más Consulta y ajusta tu viaje Este es donde estés Paga en muchos meses De manera fácil y segura Miles de mexicanos Viajan con Despegar Despegar.com Viajar es posible Términos y condiciones En Despegar.com.mx Pamela Cerdeira Comparte los temas del día a día Con lo mejor de la información En A todo terreno Lunes a viernes 12 a 1 de la tarde MBS Noticias 102.5 En entretenimiento Estamos contigo Como agente o autoridad migratoria En tus manos Está respetar los derechos humanos De las personas migrantes Recuerda que las autoridades No discriminan Ni atentan contra su integridad Física y psicológica Infórmale sus derechos Y canaliza a la niñez A los albedres Tu labor es fundamental Para que las personas migrantes Tengan condiciones dignas Y reciban atención médica Si es necesaria A su paso por México O si están en el país Garantiza los derechos humanos De las personas migrantes Comisiones en ante los derechos humanos En marca claro Pasan cosas Jorge Berlanga Más mexicanos en el fútbol europeo Nos hemos dado la mano Con el Celta de Vigo En una negociación muy profesional Que estoy seguro Que Néstor Tendrá mucho éxito ¿Qué se dice en España, Joaquín? Ha sido una locura La verdad que Nadie lo esperaba Cuando salió El Real Madrid Todo el mundo esperaba Que iba a salir Luis Higuera Se despide Matías Almeida Es muy complejo Y el fútbol En clubes tan grandes Solamente agradecimiento Para Matías De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde Por Claro Sports Y MBS Radio ¿Te lo vas a perder? Tenemos una forma Extraordinaria De ver la vida Le hemos demostrado Al mundo entero Que estamos avanzando Que tenemos el ingenio Y la disciplina Descubrimos que nuestra fuerza Está en creer En más mexicanos Soy mexicana Soy mexicano Somos mexicanos CIRC Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Fundación MBS Radio El color Las historias Y leyendas de Rusia 2018 Síguelas en MBS Noticias Punto Com No pierdas detalle De nuestra cobertura Al momento de cada encuentro Las elecciones Los partidos Los partidos Y los goles Síguelos en nuestro micrositio La emoción del mundial Estás escuchando Dispara Margot Dispara En MBS 102.5 En el entretenimiento Estamos contigo Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez Regrese Lo que seguro Es que ya volvió Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Hasta aquí la psicoterapeuta Vale Villa Como todos Los lunes Vale No sé si te parezca pertinente Esto que te voy a decir Tú me dices El otro día Rafael Pérez Gay Presentó Mi libro Aquí asaltan Este Vale estaba Por cierto Feliz Sí Tomó muchas fotos Vale Y me las mandó Tomó dos De las que no salgo gordo Lo cual es milagroso Oye Por cierto Había alguien tatuado Con Sí Alguien se tatuó Dispara Margot Dispara No pero es de verdad tatuaje Sí De verdad Se hizo un tatuaje Y dice dispara Margot Eso es amor verdad No bueno Dios quiera que el programa Siga por mucho tiempo Si no te vas a arrepentir Se lo tendrá que quitar Se lo va a cambiar por todo Para la mujer ¿No? A ver que vocales Y letras me sirve Bueno Voy con Mariano Pero estaba Rafael Pérez Gay Y Rafael Pérez Gay Tenía un hermano Brillante 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 Que era José María Pérez Gay Rafael Este Enamorado Francófilo Enamorado de la literatura francesa Este De José María Enamorado de la filosofía alemana Se fue a vivir a Alemania Y era mucho más grande Era como un padre Como un padre joven Para él En algún momento José María Se Se ve Embrujado Y lo digo Lo digo En buena o en el mejor sentido Se ve embrujado O embelesado Por Andrés Manuel López Obrador Y si hubiera Andrés Manuel López Obrador Ganado dos mil seis Este José María Hubiera obtenido Un muy buen puesto Este Hubiera sido secretario De cultura Hubiera sido secretario De cultura Exactamente Y hay un En el libro El cerebro De mi hermano Que es como Este José María Su cerebro Empieza a fallar Una gran mente Y un cerebro Que de repente Deja de funcionar Muy doloroso Pero Rafael Tiene los pantalones Para escribir eso Escribe una conversación En la que A lo mejor ya he dicho esto Antes Pero Pero En la que Rafael le dice Oye López Obrador Nunca ha fijado postura Respecto a los gays Nunca ha fijado postura Respecto al aborto Nunca ha fijado postura Respecto a tal 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 Como se dice De izquierda Y José María Le contesta Este No te metas con Andrés Andrés es más mi hermano Que tú Si Después se reconcilian Afortunadamente Pero Pero Eso me sirve Como para Hablar de una ¿Cómo le hacemos Para contestar Para contestar Para contentarnos Vale Con nuestros amigos Y con nuestra familia Que unos son Amloístas Y otros ¿Cómo podemos hacer eso? Si es que te parece Es muy buen planteamiento Te voy a decir una cosa En mi casa En mi familia Hubo cismas Si Hubo 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 peleas Se deshizo el chat familiar En algunas semanas Antes de las elecciones Porque había unos panistas Furiosos En mi familia Había otros Amloístas furiosos Y otros decíamos Oigan Aquí nada más vamos a subir Fotos de los bebés Y de esas cosas Este Y pues que no Que ahí tal Bueno Entonces yo creo que Hay mucha gente Que se enemistó Yo ya estaba esperando Que llegara el 2 de julio Para poder Volver a hablar Con mis amigos Que apoyaron La campaña de Andrés Y que respeto Y que quiero Y que son mis cuates Claro ¿No? Este Y lo mismo Con el resto de la gente Creo que deberíamos ser Por encima de todo Mexicanos Y miren Pensé en Michelle Foucault Que hablaba mucho Del poder El poder No es solamente El que ejerce La policía O la que ejerce El ejército O el estado Sobre los ciudadanos Para controlarnos Que si tenemos Que estar muy pendientes De ese poder Ese poder Ese ejerce Coartando la libertad De expresión Coartando cualquier cosa Que digas En contra del régimen Y yo en realidad Espero que eso Nunca nos vuelva a pasar Porque eso pasaba En los 70 En los 70 Tú no podías hablar En contra del gobierno Entonces espero que eso Que fue Que ya está superado Jamás vuelva a pasar Y nosotros somos Tenemos la obligación De defender La libertad de expresión Entonces creo que Por encima de todo Somos mexicanos Cuando alguien dice No puedes hablar mal De esta persona Está considerando Que esa persona Tiene toda la verdad Absoluta En su persona Andrés dejaba Que le besaran la mano Andrés dejaba Que le acercaran A los bebés Para que los curara Con la imposición De las manos Entonces Eso tiene que ver Con ciertos pueblos Y creencias mágicas De ciertos pueblos Y tiene que ver Con lo que Andrés Permitió que se pensara De él Dice Foucault Una de las tareas De la existencia O de las máximas Tareas de la existencia La fuente Es que la fuente De la libertad humana Jamás se debe aceptar Como algo definitivo Intocable Obvio O inmóvil Nada 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 Es intocable Nada Es la verdad absoluta Nadie la tiene No la tiene Morena No la tenía claramente El PRI Que estoy feliz De que no esté más En el poder Y que no vaya a estar Más en el poder Porque robaron Lo que quisieron Y creo que Si hemos sido ciudadanos Tibios Entonces Pienso que aunque haya Animadversiones Y aunque haya gente Que a lo mejor Siga atacando A los que fueron Claramente Antihambloístas Y te lo quieran Tirar a la cara Somos por encima De todo mexicanos Y creo que Tenemos que defender Nuestra democracia Creo que ayer Hicimos una cosa Fantástica 70% de la gente Votó En paz Hubo 2 Tres eventos Tres eventos De robos De urnas Y tal Pero nada En comparación Con lo que hacía El PRI En los 70's En los 80's Tantos años Entonces Tenemos que defender La libertad De expresión Los derechos De las minorías El derecho Al voto Que nos ha costado Muchísimo trabajo Todo esto Y reconciliarnos Yo creo que Andrés Manuel Hició ayer Un rellamado A la reconciliación Dijo que no va a ir Detrás de sus enemigos Políticos No vayamos nosotros Detrás de la gente Que piensa diferente A nosotros Seamos más grandes Que a una elección Porque nosotros Somos los que Deberíamos mandar Y los grandes pueblos Como los franceses Incluso los argentinos Los españoles Los chilenos Que se han puesto En huelga Porque dicen A ver Esto no va a seguir pasando Estas injusticias No van a seguir pasando Esto es nuestra tarea Sí Francamente Muy bien Este Ay vale Qué bonito hablar Es que sí Como que Como que Creo que ahí Lo deberíamos dejar Fíjate Yo creo que Y le vamos a Pamela Cerdeira Su tiempo para entrar Además Que entre con calma Además que entre con calma Porque cualquier cosa Que digamos Ya no va a estar Tan interesante No, no Y podemos despedir bonito Creo que se cerró Es un día de concordia De amistad De buena onda Y a final de cuentas Como bien lo han dicho En esta mesa We are all Mexicans Por encima de todo Todos somos mexicanos No lo olvidemos Este Un abrazo a mi amigo Fer Bonilla El más hamloísta De todos los hamloístas Que desde hace unas semanas Dije yo no me voy a pelear Con él O sea no me voy a No voy a No voy a No voy a echar Por la borda De una amistad Por un político No vale la pena No son tan importantes Cuando a final de cuentas Ayer todos se mandaron besitos Si El arte de la política Claro El arte de la política Señores El arte de la política No seamos nosotros Estos idiotas Claro Que nos vamos a seguir peleando Es como si te peleas Con perenganita Porque se peleó Con tu mejor amiga Y luego ya se contentan Y tú te quedas Sin amistades Si es cierto Como el fe de esperanza Y caridad Como caridad Felipe Rico En la producción Y en la lata El señor Mario Tiveros Alias la tía Veros En las carcajadas Y no No vino una carcajada Este Gracias Itzel En los teléfonos Gracias Claudia Silva Gracias a todos Buen inicio de semana Gracias Fausto Ponce Gracias un saludo a todos Gracias Vale Villa Vale Villa En Twitter Vale Villa En Facebook Y Vale Villa En mi blog Muchísimas gracias Gracias Señor Horacio Villalobos Hasta mañana Gracias Vamos a un corte Regresamos Digo perdón Terminamos Dispara Marcos Dispara hoy Nos vemos mañana Quédense con la fantástica Pamela Cerdeira Digo perdón Ahora en un tórax Vive alojada La bala que Margot Disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata No me traspasa el corazón MBS 102.5 presentó Dispara Margot Dispara Con Sergio Zurita Y Horacio Villalobos En el entretenimiento En el entretenimiento Estamos contigo T pesado Vamos a ver en un enillo Dos de los